por eso el reto era montar algo muy especial esta noche estamos aquí en Fabric Máxima FM te trae mi exclusiva a tus DJs favoritos los escuchas cada día y hoy los tienes en directo pinchando para ti Dani Moreno, el gallo máximo, José Revolenturo, José Fuebe, Dani Morena Navarro, Arturo Grau, Luis López, Julio López, Jorge Río, Romero, Romero, Alberto Egueta, J.L. García, Miguel Vizcarino, Óscar Martínez y Miguel Ángel Roca esta noche en Fabric Máxima FM, aniversario con el patrocinio de Verti, la compañía de seguros para la gente despierta y la colaboración de Farsapurius 5 y la Universidad Jardino José Cela y la colaboración de Farsapurius 5 y la Universidad Jardin ¡Arriba! ¡Astremote Fabri! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba!